Hace unos días atrás estuvimos con el señor gobernador revisando la obra de nuestro parque agroalimentario, ¿cierto señor gobernador? Con más o menos una inversión de 24 mil millones de pesos y una cartita especial que le pedimos el favor al DNP para que haga una adición de 6 mil millones de pesos que en el contrato pues nos ayudarían mucho más a agilizar la obra que tenemos del parque agroalimentario. Pero señor ministro, su merced sabe que esa obra no es de 24 mil millones de pesos, que eso será una cuarta parte del valor real.